Hola amigos de internet, el día de hoy vamos a instalar un fluorescente de 18 watts de 60 centímetros y los materiales que nosotros necesitamos son dos zócalos un transformador y un arrancador aparte también necesitamos cables, bueno estos cables que están aquí son cables reciclados aparte las herramientas que vamos a utilizar son un destornillador y una hoja para cortar pero ya los cables están cortados así que ya no va a ser necesario esto ok, pasemos a la instalación es realmente sencillísimo ponemos los dos zócalos ahí lo único que vamos a hacer ahorita es conectarlos conectar los cables con el zócalo ok, acá bueno ya lo tengo destornillado, simplemente lo ajusto listo listo ok, ven, tiene que estar bien ajustado para que no se salga ok, acá también conectamos este de aquí ok, acá no lo coloque bien siempre se puede destornillar y volver a ponerlo no hay problema ok, ahora sí quedó bien ok, ahora hay que tener en cuenta que ya están conectados los dos zócalos ¿sí? ahora vamos a poner el arrancador el arrancador es simple, se pone, se conecta a cada extremo de los zócalos en cada punto ¿ya? no importa este cuando elijas la cosa es que esté fijo bueno, esto es simplemente una pequeña muestra, ¿no? listo, ya está conectado siempre que esté bien fijo ¿ok? ya ustedes cuando hagan su proyecto lo harán de una forma este, lo harán más fijo ¿ok? ahora este de acá vamos a conectar con el transformador simplemente se ajusta listo ok, me falta uno de este de acá este también se pone aquí se pone bien para que no se salga lo ajustamos listo, está todo bien ajustado ¿ok? dénse cuenta cómo estoy poniendo yo los cables ¿ok? los dos zócalos en un extremo va el arrancador ¿ok? en el otro extremo dénse cuenta solo en un extremo va el transformador ¿ok? ahora simplemente vamos a colocar el zócalo perdón el fluorescente ¿ok? vamos a colocar listo ahora simplemente le damos una vuelta ya está ahora que ya está colocado lo único que nos falta es conectar esto acá bueno, acá simplemente le ponen un enchufe ¿ok? y acá hay un interruptor bueno es un... simplemente lo conectamos y a ver qué pasa ¿ven? se prendió el fluorescente bueno, es sencillísimo cómo instalar un fluorescente ¿ok? listo pero ¿qué pasaría si ustedes no quieren utilizar este... el arrancador aquí ¿ok? lo único que van a hacer es utilizar este zócalo este zócalo viene con arrancador pero esto ya lo vamos a ver en un próximo video este... hasta... hasta hoy eso es todo